de los centros que estarán atendiendo durante el fin de semana y a continuación se lo presentamos. Tenemos información importante relacionada a la realización de pruebas de hisopado y es que si usted tiene algún síntoma de haber contraído COVID-19 o tuvo un contacto cercano con alguna persona que haya dado positivo, puede acercarse a los diferentes puestos en donde están realizando hisopados de manera gratuita. En el área metropolitana son más de 11 puestos los que están funcionando y el fin de semana también estarán trabajando. Nos hemos trasladado ahora para el área de salud Guatemala Central. A mi lado se encuentra el licenciado Oscar Cotí, encargado de la oficina de comunicación de esta institución. Para que nos pueda comentar, licenciado, respecto al servicio y la atención que tendrán para este fin de semana, hay puestos habilitados incluso 24 horas para que los guatemaltecos puedan llegar a hisoparse. Efectivamente, queremos informar a la población guatemalteca que para este fin de semana 23 y 24 de julio estaremos nosotros atendiendo a toda la población que así lo requiera en nuestras unidades móviles en el parque central de la zona 1, la unidad móvil del Campos del Roosevelt de la zona número 11 en los horarios de 8 a 5 de la tarde. También así tendremos a bien atender a la población en los puestos de atención del Mariscal Zavala, Guardia de Honor y Campo Marte. Recuerden ustedes que vamos a estar atendiendo ahí de 8 de la mañana a 8 de la noche. Así mismo tendremos en el centro de aislamiento temporal del CAT, en Ciudad Real zona 21, en el CAP Canalito zona 24, Clínica Periférica Amparo zona 7 y la Clínica Periférica Paraíso zona 18. Allí estamos atendiendo 24 horas del día y por supuesto el parque Erick Barrondo de 8 a 17 horas. Muchas gracias licenciado. Y es que precisamente nos llama la atención que la atención y servicio que dan en el parque Erick Barrondo porque las personas pueden llegar a hisoparse desde sus vehículos. Así es, tenemos ahí un puesto de hisopado vehicular para que la población tenga una mejor comodidad. Aquellas personas que obviamente no quieran hacerlo peatonalmente, pues tenemos este puesto de hisopados que muy cómodamente, pues ahí está en el Erick Barrondo y pues esperamos a toda la población guatemalteca que así lo requiera. Muchas gracias licenciado. Y ese pues propicio informar si tienen algún síntoma, esta prueba pues es gratuita. También el beneficio de en el caso salir positivo es que se le entrega un kit de medicamento. Así es. Pues nosotros al ver de que la persona pues llega positiva o sospechosos y si en un caso pues así se requiere, pues estamos entregando un kit de medicamentos que al cual pues se le va a proveer al paciente y obviamente a sus contactos. Así que nosotros pues estamos recomendando a la población no bajar la guardia para que la familia pues no se enferme en casa y que pues resguardemos la salud de todos nuestros seres queridos. Y presten mucha atención porque el laboratorio móvil que estaba funcionando en el mercado El Guarda dejará de elaborar en ese punto. Así es compañeros y es que este viernes no se realizarán pruebas para detección de COVID-19 en el laboratorio móvil que estaba ubicado en El Guarda y precisamente ese es el detalle. El laboratorio móvil fue trasladado a enfrente de los campos del Roosevelt en la novena avenida entre sexta y cuarta calle de la zona 11 capitalina. Y es que acá ya está ya ha sido traído entonces el furgón de laboratorio móvil para la detección de casos de COVID-19. Las autoridades señalaron que a partir de este sábado 23 de julio a las 8 de la mañana comenzará a trabajar y es precisamente este viernes no se realizarán pruebas precisamente por que tienen que equiparlo y movilizarlo. Y entonces en este lugar en donde usted lo observa casi para salir otra vez a la Roosevelt y con incorporación al Trébol es en donde estará funcionando a partir de este sábado. Recordemos entonces que los horarios para los laboratorios móviles es de 8 de la mañana a 5 de la tarde tomando en cuenta de que es un horario extendido porque aún se está registrando pues alta afluencia de personas a este lugar. Precisamente entonces a partir de mañana sábado 23 de julio entonces estará empezando a funcionar en este lugar el laboratorio móvil de el que estaba ubicado en el guarda durante, estuvo dos años ubicados en este lugar. Es importante que conozcan esta información porque sabemos de que también es bastante la afluencia de personas que ha llegado a este punto de la zona 11 capitalina.